La bolsa española abre septiembre con nuevas pérdidas después de despedir ayer el mes de agosto con la peor racha de caídas de su historia. Se mueve con retrocesos del 0,85% y en los 7.820 puntos. Prácticamente todos los valores en color rojo y con caídas importantes superiores al 3% para ArcelorMittal, Melioteles y Fluidra como los más penalizados. Acción Energía es el valor que más destaca en el lado contrario con avances del 0,92%. Las bolsas europeas arrancan la jornada también con caídas después de los importantes retrocesos experimentados en la sesión previa después de conocerse un mal dato de inflación para la zona euro. Hasta un 1,15% está perdiendo hoy el Eurostock 50 como el más penalizado en una sesión que mantendrá la atención puesta en nueva publicación de datos macroeconómicos como el PMI manufacturero de la zona euro. Wall Street terminó ayer con caídas y con un balance negativo para el mes de agosto que se ha visto afectado por la intención de seguir subiendo los tipos de interés de la Reserva Federal. Las principales bolsas asiáticas cierran esta mañana también de forma negativa con descensos del 0,5% para el Shanghai Composite pero del 1,5% para el índice Nikkei Tokiota tras conocerse un PMI manufacturero negativo en China. Y en el mercado de deuda a largo plazo los intereses del bono español a 10 años se mueven en el 2,78% con la prima de riesgo en 125 puntos básicos. En el mercado de materias primas nuevos retrocesos para el precio del petróleo con el Brent de referencia en Europa en los 94 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el euro dólar se sitúa justo por encima de la paridad entre monedas en las 1,0022 unidades al cambio.